sí, sí, la relación que tengo con Spear es buena, pero él eligió como sucesor a a verlo, ahí fue público está en crisis, vale nada, sí mira, sombra que digan que están insolados del Rage ah, mira, quienes están aquí las revueltas eslabas esto pasa siempre y eso que Kerin bueno, Kerin Jevels ha llegado ha llegado bien o sea, no ha hecho nada raro guerra civil Serbia ¿por qué ir antes de hacerlo? reaccionario a ver qué va pasando me da ahí economy el ministro de economía yo a ver, absolute resistance o fanatical nations vale, vamos a hacerlo de fanatical nations es que aquí hay cada facción que que yo la disfruto como un crío esta era la guay si me lo recuerdo que lo tenía es que tenía es que tenía cada cosa ahí con lo de que era lo del falangismo era súper hermoso o sea, lo del falangismo ruso contra el Estado de Israel unificación de la gran rumanía la tercera república española con Adolfo Suárez súper jovencísimo voy a intentar vamos a ir a parar el terrorismo suizo la colaboración de Elizabeth II sí, me lo estoy mirando para acá así que no hay nadie más los estonios son varios la revuelta joder ya iremos viendo vale y de aquí elegimos este vamos a ver cuáles son los proyectos de Goebbels estarán por aquí y mortalizar a Hitler vamos a ir para preparar ese plan cortar lazos con el Vaticano rally contra los católicos hostia qué hermoso todo tú fufo no 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 es que está guay está guay hostland no se ha roto así que estoy contento en ese sentido ahí ha elegido lo que me gusta y espera quiénes son estos ah los eslovacos vale vale que dije coño y son los rusos es que la bandera se parece un huevo a ver joder si es igual tío la bandera hay que fijaros la bandera es igual es igualita eh yo decía coño tenemos rusos como aliados vamos me había ilusionado un huevo tío qué pena sovierepublic of novos vale o sea Zhukov se ha ido a la mierda y ahora está este hostia Kazan lo logró aunque está yendo por el otro lado que no era el de ah no 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 que está yendo por el lado correcto va a poner a el hijo de Stalin hostia tú justo lo que hice esta serie la hice yo lo del hijo de Stalin hermoso y la de Zhukov por supuesto wow hermoso hermoso es que este mod sobre todo en mi opinión es para jugarlo con Rusia sin embargo hay cosas aquí como lo de Alemania que bueno es que lo siento chavales entenderme echaba mucho de menos a Rebels os lo juro es que de hecho como pensador yo lo recomiendo leer sobre todo su diario y demás o sea que lo lo publicaron me parece sumamente interesante el personaje de Goebbels Hitler es cierto que tiene también su interés pero en mi opinión está muy visto entenderme está Goebbels Tensus o Onari Alien Revoquez tiramos con esto onda los Carpetanos se independizaron de se han independizado la república de Carpetania mola un huevo eso la asociación de Freed declara la guerra asociación de Freed quienes son esos ah hay estos a ver es que están haciendo esa esa guerra de unificación a ver quién gana en cada lado no aquí se los han comido por los de tercera posición que sería un fascismo only propaganda broadcast cada vez habrá más gente que apoye la guerra total ahora mismo para la guerra total pues es que es lo que mola de Goebbels que grande Goebbels con lo de la guerra total es que de hecho ahí los de Creative Assembly ¿no? se sacaron no lo de la guerra total de Goebbels te imaginas me mardo sería puro me mardo igualmente overseas testimony no esto no no vamos a ver nada socialista y cover y nungría o sea se hizo de no la república socialista de Hungría estoy contento pinta que no va a haber guerra civil pinta que no va a haber guerra civil socialdemocracia pero no se habrá llegado eso se hizo resins in eslovaquia pues van a elegir un nuevo líder cruz govete goberno dice dice lo de cruz seco slovak ahora ah porque está Alemania en caos y no ha sido es que Goebbels es uno de los que si o si va salva de de que ocurre el caos por lo que veo de National Liberation Coalition Global Census con Our People vale pero vamos a hacer lo de abolir esto no lo haría o sea que porque hemos ganado ah vale o sea puede elegir entre gobierno alemán después del caos gobierno húngaro o la coalición de liberación Checoslovaquí ideas y puede digamos formar esa Checoslovaquia el gran wall te harían gol anda mira vale pues es que esto estamos muy avanzados 55 nada voy a pausar porque no estoy teniendo ni idea de que puede termine venga esto metámonos con esto de aquí también vamos a es que vamos a investigar todo lo que podemos armor personal vale mira vamos a hacer hostia he perdido bastante no venga vamos a reducirlo anda 3 3 aquí 3 3 3 vale ahí y a ver vamos a ver que necesitamos armor personal carrier armor personal carrier sería este main battle tank mbt tiene que ser light sp artillery y el otro medium tank yo le he hecho le quitaría este ya que no tenemos pues es lo que vaya a ser menos productivo vale así mejor luego ya nos vamos a organizar no os preocupéis aunque lo que sí quiero es que los fusiles se metan de cabeza para acá que va a ser nuestra base joder propaganda broadcast joder estamos haciendo un montón de cosas y sin embargo spell lesser lesser yo lo que tengo ganas de ver es cuánto rage comisionar puede crear este hombre el tibet independiente vale the task the target the future eso es el futuro añade servicio requerido derroten people salvador de los arios la misión confiscada leser son misiones que se hacen automáticas me sorprende que haya tan poco apoyo doctor doctor joseph goebbels si anda stefan bandera vale que sí tiene poder casi absoluto el sueño húmedo de los ucranianos señores he hecho realidad o sea people liberation army y el que está ahí sobre todo es moscow red army los ultra vanguardistas marxista que es el hijo de stalin vale no es adelantado entre vete vos polices experiencia sólidos los vale, ya tengo un medio en support militar a la juventud bueno, militarizar la juventud y expandir el deutschlandseizentrischfilm que sería lo de cine, ¿no? pues es que joder, si es que esto está firme 16 contra 27 o sea, en teoría podría ganar los de Kazan que socialismo pragmático aunque ahora como se metan estos, hostia, se metieron uff, está fino está fino, señores 49 aún lo que tengo que mirar es Japón es que molaría que Japón tuviera un árbol de focos ahí para volver al militarismo por ejemplo, si es necesario o cosas así un blas piñar gobernando como líder falangista y eso que se fundó la tercera república grande blas piñar el grande blas piñar es que las tropas reino unido declara guerra a irak militar militar y el pupe de Israel joder que se quedó el Líbano de hecho que cabrón ya le meteré yo caña ahí a a orientes y eso hay como la venganza contra los judíos vale support y este no sé qué será los jóvenes granaderos ahora mismo hay un apoyo medio a la guerra total o sea es que imagínate o sea salen victoriosos de la segunda guerra mundial para luego venga vamos a meteros a otra y los tíos están como vete a la mierda estarán así me de ahí vale yo me decanto porque va a ganar la soviat republic de nuevo siber o sea de nueva siberia estos bueno ahora van mejor pero es que fijaos 215 y estos tienen 23 es que este va con 49 este va con todo va con todo se los va a comer vale 0.62 estoy con un conflict vale estamos mejorando estoy contento con que os land se mantenga conmigo es hostil hacia mí está en guerra contra ah porque ahora republic se estaba entonces se está liado con estados unidos pues se los va a comer si eso italian est áfrica amadeo disaboya estos se adelantaron a lo de italian est asia bueno est áfrica perdón memorias del emperador pues reino unido ha hecho una gilipollaz no saldrá que la república de burkinafaso tetask o tetarget vamos a poner tetarget tajaito usurpa el trono no miembro de las naciones unidas la república eslovaca y que es ahora nacionalsocialista y es fiel a mí esto me encanta muy contento con los con los checos bueno checos con los eslovacos con los eslovacos los checos están detrás hay ideas comprendo esto a ver para investigación 045 podemos seguir haciendo esto Vamos a dispararle. Los daneses siguen siendo colonia. Así le vamos a mandar apoyo. Los niños son luchadores de élite. Si, pinta igualito. O a los porcha. Hay formación de la oficina de guerra total. Hay que ir preparando todo para este momento, chavales. Hay que darle mucho amor y cariño a todo esto. Ahí poco a poco iremos con todo. Sí, me matemos esto. Vale, guerra entre China y Vietnam. Empieza a establecer una paz blanca, lo que significa que China va a detener a su gran generalísimo. Tíbetán en autónomo. Vale. Vale, pues eso. En arresto en su casita. Y ahora vendrá, pues eso. Su sustitución por otro. O a lo mejor. O a lo mejor. Italia en Est. África. Lo van a terminar de ocupar. No. 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 Vale. No. No. Cabeza del Estado, Humberto II, que es el monarca. La República Rusa declara guerra a los fascistas. Se habrán unido el este y ahora pues... 7 contra... 24 más o menos de máximo. Genial para los. Genial. La oficina de guerra total. Propagando. Xen Lifu asume... Felicidades para el mago. Y ahora vamos a hacer lo de T-Task. Knight T-Pathic en support for the total war. Loyalty and Polity and Polity. Y... Inicia T-Stragler. Necesitamos... Dice... A ver en auto support for the total war. Hombre va bastante bien lo de la guerra total eh. Va bastante bien. Bueno, ahora mismo... Tan bien que ni aparece. Aunque sale en amarillo lo que significa que está en... En medio. Ahora le vamos a rematar. Quiero... Terminar un poco... Terminar un poco... El foco de T-Task. Y lo vamos a dejar que... Que... Que lo estoy haciendo... Todo de una. Vale. Vale. Rudimentary... Pues vale. Los fascistas de Rusia han sido adhesionados. A mi de hecho me da igual que se maten entre ellos ahora mismo. Que si se estarán unificando pero... Nosotros también nos estamos preparando para lo peor. Así que... Hay que... Seguir así. Listo. Vamos a meternos con los helicópteros. Vamos a meternos también aquí con los aviones. 50... 013. Nada. Vamos a hacer este. Vamos a ver... Ingeniería. Nada. Nuclear. Bueno, si, si podemos así. De cabeza. De cabeza, chavales. Contra Noruega tengo bastantes ganas de meterme. Y bueno, contra todo esto. A ver qué termina pasando. No. Lo curioso es que no le puedo mandar refuerzos. Don Free State toma un estado. La República de la Montaña ha sido adhesionado. Pues aquí hay otra. Puede ser que haya dos repúblicas. Otra vez. ¿Qué es? Hostia, tú. O sea... Pues a ver qué termina pasando, eh. Esto me da infinita curiosidad. Pues ahora tenemos un apoyo alto Para la guerra total Y hay que seguir así Tiene que ser absoluto Absoluto la guerra total Yo por mi parte Iré despidiéndome ya Espero Que os esté gustando la serie Ahora mi pregunta es Porque la bandera es una esvástica Que bueno vosotros ya lo sabré Porque ya lo habré subido Pero no sé que ponerle Porque creo que para Youtube Es ilegal Pero bueno Lo miraré bien Me voy a asegurar Mirándolo bien Porque realmente yo no Enarbolo ahora mismo nada Nada raro Sino que es más el hecho de De que es Estamos jugando con un país que tiene la esvástica Por lo tanto ya sabéis que yo Todo lo que tenga El símbolo Yo intento ponerlo Así que A ver que tal En fin Lo vamos dejando Cuídalo chavales Y nos vemos En un próximo vídeo Deos World ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina